El presidente de la república, Guillermo Lazo, renovó por 30 días más el estado de excepción a través del decreto ejecutivo número 257. La decisión fue anunciada a través de la Secretaría General de Comunicación de la presidencia. La medida regirá sólo para las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manaví, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de Los Áchilas, Pichincha y Sucumbidos.